Las serenas aguas del litoral de Caibarín por estos días se codean con los veleros que representarán a Cuba en el Panamericano de Guadalajara. Michel Leiva y Judiel Suárez intensifican su preparación desde su tierra natal. Nos estamos preparando aquí en Caibarín ya que tiene casi las mismas características del escenario de Guadalajara. Yo pienso que con una buena preparación aquí, con nuestro entrenador Darín Martínez que nos ha ayudado y nos ha apoyado en todo momento. Y la coordinación entre Judiel y yo, corrigiendo todos los errores que tenemos hasta el momento, ya nos quedan bastante pocos. Con un buen barco con el que ya pensamos competir, podamos discutir la medalla de plata y traerla para acá, para Cuba. Vamos a representar dignamente el país y traer la medalla para aquí, para la tierra del cangrebo que es Caibarín. Pero también no nos podemos confiar, ya que hemos tenido un año de preparatoria muy duro, a raíz de eventos, controles, entrenamiento en agua y entrenamiento físico para obtener un resultado que es lo que esperamos el Panamericano. Y es a lo que vamos a luchar, por todos los medios, por traer la medalla apreciadora a nuestra patria. También el cayoarenense Juan Manuel Horta, en la modalidad de tabla, clasificado en nuestro país, integra la nómina cubana y actualmente se prepara en La Habana. No estoy preparándome físicamente y tácticamente bien, ya que lo contrario, no he competido contra ellos, nada más con el venezolano. Pero los rivales están muy duros, entrenar, no es difícil alcanzar alguna medallita o la medalla de oro, estamos entrenando a vencerle ese objetivo. La dupla de Leiva y Suárez en el SNAI y la inclusión del tablista Horta, todos de Caibarín, junto a Nayance y Pérez de Mayabeque, buscarán rendir una convincente actuación en octubre próximo en el Panamericano de Guadalajara. Deportes, Roberto Santiago. ¡Gracias por ver el video!